Despertar. El durmiente debe despertar. Jali, hola y una vez más bienvenidos a los Matrixers con Jonathan y la hermosa Shiva. Sí, nuestro tema de hoy son las siete etapas del despertar. En realidad, solo hay tres pasos principales, pero también puede dividirlo en pasos intermedios. Y pensamos que eso era importante, porque ese también es un pequeño punto de motivación, que no piensas, oh, del paso uno al paso tres, oh Dios, nunca lo lograré. Pero siempre hay pequeños pasos intermedios del despertar y eso también es muy importante. Creo, que los conozcas y los conozcas todos, para que sepas dónde estás ahora mismo y qué te espera a continuación. Sí, creo que es un tema importante que debería haber discutido para que pueda investigarlo usted mismo. Bueno, ¿qué tan lejos estoy en mi camino espiritual, en mi camino hacia mi verdadero yo? Y sí, sal de la matriz. Y por supuesto, fuera de la matriz. ¿Qué tan lejos estás o qué tan lejos estás? Y por eso hemos dividido las etapas del despertar en siete etapas y queremos compartirlas con ustedes hoy. Exactamente. Así que esto es ahora para las personas que no toman los portales negros o lagunas. Muy pocos probablemente harán eso. De ahí nuestros siete pasos. Sí, nuestros siete pasos. Así que nivel uno. El despertar de la glándula pineal. N, A, el primero y yo diría que el paso más importante. Eso tiene que pasar. Esa es la iniciación, se podría decir. Y el despertar de la glándula pineal. ¿Y cómo se expresa eso? Entonces, en general, puede ver que cuando las personas llegan a la mediana edad, es decir, a la crisis de la mediana edad, primero comienzan a pensar en sus vidas y luego, a menudo, cambian su dieta. Con el fin de comer más sano, muchas veces cambian por completo su forma de vida, lo que lleva a que, lo que ellos ni saben, la glándula pineal también se descalcifique. Y de repente empieza a brillar un poco, un poco más. Y sí, como descubrí, esta es la iniciación para que muchas personas reconsideren y vayan más en la dirección de la espiritualidad, porque se vuelven más saludables y la glándula pineal se despierta un poco y la gente, de repente, echa otro vistazo y obtiene la historia completa. Sí, esa es mi experiencia, lo que he observado. Por supuesto, todavía hay personas que nacieron con una glándula pineal activa desde el principio. No hay mucho que hacer con el despertar, solo tienes que seguirlo, refinarlo y profundizarlo. Por supuesto, hay otras formas en que las personas despiertan repentinamente la pineal, y eso es a través de una intensa angustia emocional, trauma. Y sí, cualquier cosa que los ponga en estado de shock, shock emocional. Entonces la glándula pineal puede despertar de repente y de repente la visión de todo es completamente diferente. Sí, estas son mis observaciones de cómo la glándula pineal despierta repentinamente. Sí, como dijo Rumi, ¿qué dijo Rumi? La brecha es la abertura para que entre la luz. Rumi siempre tiene razón. Sí, despertar pineal. Sí, ahora puedes imaginarlos tanto debajo de él. Despertar pineal. ¿Cómo se ve? Ella solo está diciendo, estoy... ¿Se quebró en algún momento? De repente, bam, en tu cabeza. Está bien. Sí. Bueno, los primeros síntomas, diría yo, son que de repente estás interesado en las habilidades espirituales. Por ejemplo, uno de repente quiere convertirse en sanador o está completamente fascinado por las imágenes de fantasía. O te sientes mágicamente atraído por el bosque y luego disfrutas de tus paseos por el bosque. Esos son los primeros signos. Otras señales son que puedes recordar mejor tus sueños. o que de vez en cuando tienes la sensación de que podrías empatizar mejor con otras personas, a menos que tus habilidades empáticas aumenten un poco o la intuición mejora un poco. Y estos son los comienzos, diría yo, donde despierta la glándula pineal en los humanos. Tal vez ya lo hayas notado con los amigos, que de repente tienen un pequeño cambio de opinión y luego se interesan por esas cosas, aunque antes pensabas que no saldría nada de eso. Sí, sí, también he recibido correos electrónicos de personas que luego decían, sí, Jonathan, no lo vas a creer, mis padres siempre se han cerrado a esas cosas y ahora de repente empiezan a leer esas cosas y consiguen libros que tienen que ver con la espiritualidad o están interesados en cosas espirituales o quieren escuchar algo de mí y cosas por el estilo. Así que ya puedes ver un cambio que se está produciendo en el mundo. Por ejemplo, si pienso en 20 años atrás, porque llevo casi 20 años escribiendo en el blog de Matrix, y luego, hace 20 años, se daba el caso de que muy pocas veces alguien me escribía. Y hoy en día escribe mucha más gente. Muchas más personas escriben sobre cosas espirituales, cómo se desarrollan, qué han experimentado, cómo les resultó. Y ahí veo un fuerte aumento en el interés por la espiritualidad, por lo espiritual, mágico, y cosas que simplemente te ayudan en tu camino hacia adentro. Lo que también noté cuando miras los talleres de hace 10 años o los talleres de hoy es que los temas también son muy diferentes. Hace 10 años era algo así como Reiki o no sé qué. Y hoy en día la lectura de cartas. La cartomancia y la gente de hoy en día están realmente interesadas en la matriz, en cómo salir de la matriz. De hecho, se vuelven más abiertos al hecho de que hay algo detrás de escena con lo que en realidad no tenían nada que ver antes. Sí, así es, tienes razón. Mucho ha pasado allí también. Los temas en ese entonces eran más de tipo esotérico, es decir, esotéricos en el sentido de Reiki, lectura de cartas, horóscopos y algo así. La gente se te acercaba y te decía bueno, me gustaría que me hicieran un horóscopo, etc. Y allí el interés ha pasado más a un segundo plano, en lo que se refiere a los temas esotéricos. Y el swing va más en la dirección de la espiritualidad. Pero active más habilidades internas, aprenda de la experiencia corporal, sueñe lúcidamente, entrene, etc. Así es, se puede decir, es más de afuera hacia adentro. Pero eso no debe ir en contra de la lectura de cartas o de... Las habilidades de clarividencia o canalización, al contrario, también ayuda a algunas personas en su camino hacia adentro, por supuesto, pero sí, se puede ver el columbio, sí, así es. También hay formas de apoyar esto, para activar la glándula pineal. Tal vez, antes de pasar al siguiente nivel, tal vez deberíamos abordar eso nuevamente, ¿cuáles son las formas de lograr que otras... personas activen la glándula pineal en secreto? Una broma. Tengo algo para ti mamá. Toma, prueba esta píldora. Eso es súper delicioso. Sí, entonces descalcifica la glándula. Por supuesto, puede aprovechar la oportunidad de varias maneras, a través de la nutrición. Simplemente comiendo menos, comiendo más sano, más sano en el sentido de no ir a McDonald's, sino ir más en dirección a Paleo. Comida tan original, solo arroz, carne y verduras. Sí, ninguna carne también es vegana. Aún mejor comida cruda súper óptima. Para aumentar la energía, probablemente casi nadie pueda hacerlo y deberías obligarlos a hacerlo. Eso es un tema en sí mismo de todos modos, la nutrición. Los fantasmas están discutiendo. Pero dieta pura. Luego, por supuesto, suplementos, mucho aceite de nuez de cedro, bórax. ¿En qué más pensamos entonces? Odios, odios. Espirulina, espirulina chlorela. Chlorela, odios. Bentonita, zeolita. Sí, ¿qué más tenemos allá? Enterosgel. También ayuda contra los chentreis. Así que todo lo que ahora enumeramos no solo ayuda a descalcificar la glándula pineal, sino que realmente limpia y desintoxica todo el cuerpo. Y muy fuerte, pero haremos otro vídeo sobre eso, un vídeo extra. ¿Cómo dosificarlo? ¿Cómo usarlo? ¿A qué horas del día y... Exactamente. Ahora solo a grandes rasgos para que sepas que también hay formas de descalcificar la glándula pineal. Otras posibilidades son, por supuesto, los blogs literarios espirituales. Incluso puedes recomendar Facebook, a veces con libros. Buena canalización. Material como sed. Por supuesto, también puedo recomendarlos. O Castaneda. Por supuesto, por supuesto. Así que hay algo más. ¿Todavía vas a sugerir literatura? Sí, sí, eso es definitivamente algo bueno. Así, que aléjate de la gran prensa. Tienen su propia interpretación de la realidad. Y por eso recomiendo leer más blogs privados. Como el blog Matrix. Sí, exactamente. Pero también hay muchos otros blogs que son administrados por personas o autores que realmente miran detrás de escena y no aceptan todo sin cuestionar. Así que podría sugerir dos blogs más, por ejemplo Denke Anders' Blog, que siempre tiene temas muy profundos, o transinformation.net. Punto. ¿A quién conoces allí? Sí, tal vez recomendaría a Dieter Broers. También es un científico muy dedicado, por lo que realmente está tratando de cerrar la brecha entre la ciencia y la espiritualidad. También he hablado con él varias veces y es un hombre muy agradable y sabe de lo que habla. Sí, muy recomendado. Definitivamente también recomendaría a Bruno, el Bruno Württemberger, porque tiene poder de la A a la Z, también del Ego a todo, lo que tiene que ver con eso. también un buen hombre en cualquier caso. Sí, hay bastantes que te podemos recomendar. Bueno, la literatura no lo sabe. Sí, recomendaría a Jane Roberts. Jane Roberts es una medium de los años 70 y canalizó a la personalidad set y ella solo dictó libros a esta personalidad y proporciona una muy buena visión general de los temas espirituales. Habla de todo y si esa también sería una oportunidad para recomendar estos trabajos a otros, donde piensas, sí, me gustaría ver que algo le pase a la glándula pineal de la persona. Y hay otra cosa buena para mí. Exacto, todavía tengo la serie Euphoria y eso es para gente que todavía no tiene nada que ver con eso. Puedes dárselo a tu madre, el libro y la serie Euphoria de Nina Nell, en realidad es más una serie de fantasía, pero realmente va más allá de los libros y realmente comienza desde ahí, y realmente va hasta el despertar más alto. Así que es una serie muy larga. Tenemos siete u ocho libros y realmente se construyen unos a otros y la mayoría de la gente probablemente disfrutará el primer libro. Se trata de una chica llamada Lucy y sí, ahí es donde comienza. Así que realmente puedo recomendarlo. Yo también lo leí entonces. Ahora no, sí. Lo leí entonces también. Bueno, Richard Bach también es muy bueno para principiantes, por lo que si desea prestar un libro de este tipo o dárselo a una persona cuya glándula pineal desea estimular un poco, también puedo recomendar a Richard Bach. Jonathan La Gaviota fue su obra más famosa, o la obra Ilusionen también es genial. Y sí, eso es para las personas que solo se esfuerzan por alcanzar la primera etapa del despertar. Despierta, despierta, estás soñando. Despertar. Así que ahora viene la segunda etapa. Despertar del sistema. Despertar del sistema. Sí, muy, muy emocionante, y también muy importante, porque hay muchas cosas detrás de escena que no ves directamente. Creemos que todo va según lo planeado, al menos eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Les gusta enojarse con los políticos, pero en realidad hay mucho, mucho más juego que no notas. Y detrás del gobierno está en realidad el verdadero gobierno, del cual nuestro gobierno en realidad no sabe nada y mucho más. Sí, el despertar en el sistema o fuera del sistema, o mejor dicho, ese sería el escenario para mí, las primeras personas se dan cuenta de que algo anda mal aquí con este mundo. O va en esa dirección, el primer pensamiento, eso también me parece muy emocionante, ¿sabes? La gente ha estado en la luna, ¿no? Presuntamente, supuestamente lo era, sí, sí. Los humanos ya hemos estado en la luna y existen computadoras con las que puedes hacer las cosas más asombrosas. Las personas siempre luchan por la independencia, el trabajo por cuenta propia y cosas por el estilo, y todos quieren ser lo más adultos y educados posible, pero todavía tienen una mamá o un papá, solo el gobierno que les dice qué hacer. si se le permite pescar, dónde puede estacionar, sí, y a quién le da dinero por poder respirar, por dejarse respirar, aquí el impuesto al CO2 y todo eso. Entonces, esta actitud polarizada en el mundo es interesante de observar. Y sí, mira en la dirección de la industria armamentística, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, carajo, ¿qué hay detrás de todo esto? Así que puedes ver que todos los gobiernos en realidad están respaldando el mismo caballo. por extraño que parezca, cuando se ha ideado una regla en algún lugar, los otros estados también consideran hacer lo mismo. ¿Por qué es este el caso? Ahí es cuando empiezas a pensar y en algún momento de la segunda etapa del despertar te das cuenta, escucha, todos los jefes de gobierno son todos muy similares. Todo manipulado. Y eso es porque todos los gobiernos, o al menos la mayoría, están influenciados y controlados por un gobierno en la sombra. ¿Cuál fue el apellido con el que la llamaste? El estado profundo, sí, exactamente, el estado profundo. Así que el estado que está detrás de los estados. Y, por supuesto, pueden decir a todos los estados, impuestos, al CO2 aquí, tenemos que hacer cumplir eso de vez en cuando. Por supuesto, algunos gobiernos vienen y luego dicen que sí aquí, el cambio climático y cosas por él. Estilo, tenemos que introducir impuestos al CO2 para que el cambio climático vuelve a mejorar. Todo viene de los Anunnaki. Sí, de todos modos. Y ahí empieza la segunda etapa del despertar, que uno reconoce, sí, que te preguntes primero, que uno cuestione, y que uno entienda poco a poco que todos estos gobiernos están todos controlados, y que en política uno realmente sólo trata con títeres. Y ahí es cuando empiezas a cuestionar cómo está estructurado el sistema, qué está realmente bien y qué está mal. de repente te das cuenta en la televisión y en los periódicos que todas las noticias de la gran prensa, etc. Todos están siempre tratando de influir en las personas en cierta dirección, de modo que todo el sistema se establezca de tal manera que la iglesia trabaje junto con él. el sistema financiero, el sistema financiero, el sistema financiero trabaja con los que trabajan la psicología, la biología, todas las ciencias, todas juntas, salvo los que ahora mismo son independientes, pero la mayoría lo son, tiene razón, debe hacerse. todas estas ciencias naturales también están patrocinadas por empresas. Dicen que sí a las ciencias naturales, aquí me gustaría tener esto y tener aquello. Y debido a que eso me genera muy buenas ganancias y deberías investigar eso ahora, es decir, todos los medios, etc. Todo está acordado, todo está planeado, todo tiene un sistema y luego en la segunda etapa del despertar comienzas a comprender, a cuestionar y también a darte cuenta de que en algún lugar hay un lado podrido. Y entonces simplemente empiezas a ver más y más dentro de este sistema político o sistema influenciado financieramente y también a entender que en realidad todo es diferente de lo que se representa repetidamente. Eso también es una especie de dejar la matriz. nuestra matriz mundana, cuando la cuestionas, miras detrás y luego tratas de salir de allí también. Sí, también se podría ver que también representa una cierta salida de la matriz, al menos a nivel de información y, por supuesto, el estado profundo controla mucho controla mucho y, por ejemplo, también tienen sus programas que luego definen y, por uno u otro rodeo, siempre logran que muchos gobiernos los sigan. vayamos a la tercera etapa del despertar. El despertar onírico, es decir, el despertar que de repente te das cuenta en los sueños o existen realidades alternativas. Mundos paralelos. Estoy en muchos sueños, no soy solo uno. Sí, ese sería el tercer nivel del despertar. Despierta, el que duerme debe despertar. Ahora uno u otro pueden oponerse. Sí, exactamente. Recuerdas mejor tus sueños y te das cuenta de que tienes otros amigos en tus sueños. O tal vez vives en un lugar diferente y cada vez más aquellos de ustedes que llevan diarios de sueños o tienen una muy buena memoria de sueños y luego se dan cuenta. Ah, hay incluso más realidades en las que de alguna manera sigo siendo yo, pero con algo más ambiente o con otra actividad, con otra pareja, otros amigos, etc. Y ahí es cuando comienza el despertar del sueño y se puede ver que no soy el único. pero todavía hay varias versiones de mí mismo. Así que no soy el centro de todas las realidades. Así como se decía en la Edad Media que la Tierra es el centro del universo, todo lo demás gira alrededor de la Tierra. No es tan también respecto a las realidades que existen. somos sólo una realidad entre muchas y puedes descubrirlo a través de los sueños, también en la forma en que la física cuántica lo describe. Sí, la glándula pineal ya está más activa en este nivel porque la has tratado mucho más y quizás hayas cambiado un poco tu vida. es posible que ya hayas expandido estados de conciencia de vez en cuando, mira que también hay realidades alternativas o dimensiones completamente diferentes. Uno ya no sólo piensa en tres dimensiones, sino que se da cuenta de que también hay 4D, 5D, 6D. De repente estás interesado en la experiencia fuera de cuerpo, tal vez ya has experimentado la experiencia fuera de cuerpo y te das cuenta, oh, no eres sólo el cuerpo después de todo. ¿Cómo esto? en esta dirección y que en realidad eres de alguna manera más multidimensional y no sólo 3D. Sí, diría que eso es lo tercero, que te vuelves más multidimensional, paralelo a la cima, por así decirlo, realidades alternativas y otras dimensiones. Esa es la forma en que está. Así que todos tus sueños son realidades alternativas que visitas cada noche. Siempre eres una versión diferente de ti mismo allí. Puede ser muy similar a su mundo cotidiano familiar, a veces un poco diferente. Sí, pero mis sueños son siempre tan abstractos y locos y descoloridos y no puedo imaginar que éstas sean realidades diferentes. si los sueños son así ilógicos, confusos y similares, eso no significa que no existan realidades alternativas. Tampoco hay indicación de que la existencia de realidades alternativas o cuyas visitas serían tonterías. pero depende de la capacidad de soñar, de la capacidad del propio soñador. Porque si el soñador no está lo suficientemente entrenado para soñar, entonces los sueños también le parecerán confusos o ilógicos o donde es difícil imaginar, oye, estas son realidades alternativas. Y ese es el problema. ¿Por qué los sueños a menudo se ven como un procesamiento de la realidad o como un disparo cerebral sin sentido cuando estás dormido o algo así? O simplemente fantasmas cerebrales en la cabeza o varias escenas que simplemente surgen en el cerebro. Todas las tonterías. Depende de la capacidad del soñador. Y cuanto mejor entrenado está el soñador, cuanto más ha tratado el tema de los sueños, más claramente sueña y hasta reconoce que cada sueño tiene su propia continuidad, al igual que la vida cotidiana. Así que es una cuestión de percepción. Entonces quiere decir que si visita una vez en un sueño y regresa diez años después, se da cuenta de que la realidad continuó. Sí, lo es. Así que está bien, estas realidades oníricas continúan. Los visitas por la noche. Puede ser que hayas soñado algo en 2010 y en 2012 vuelvas a visitar el sueño. Te ha pasado, exactamente, y de repente notas que ha habido un desarrollo. Es decir, las realidades oníricas siguen discurriendo independientemente, independientemente de que el soñador visite o no esta realidad onírica porque son tan reales como nosotros aquí. Y de vez en cuando, cuando estén dormidos, uno de ellos se conectará contigo y verá lo que haces en tu día a día. Siempre olvidas eso, la dirección. Pero eso es lo que hacen. Desafortunadamente, por lo general no te das cuenta cuando se une otra conciencia de otra realidad. pero luego también piensan que soñé hoy en esa dirección. Hoy tuve un sueño raro. Vi un vídeo con dos chicos, una rubia y un chico de pelo largo. Así que sé que fue un sueño extraño. Eso es lo que piensan entonces. Y la propia alternativa que se está sumando ahora mismo viendo este vídeo atentamente. Sí, lo que pude determinar es que en la tercera etapa empiezas a lidiar más con las energías. Así que ya te estás moviendo hacia la etapa 4, llegaremos a eso en un momento. Pero las energías, los cuerpos energéticos, los chakras, la limpieza y sí, eso surge en el nivel 4 de inmediato. Sí, está bien, entonces la cuarta etapa la llamaría el despertar del corazón. Entonces, en otras palabras, ves a través de la dualidad la ilusión del ego y vas en la dirección de la libertad de juicio. No es el caso de que el ego se disuelva inmediatamente o algo así, sino que simplemente ves a través de la dualidad, entras más en el corazón, escuchas tu corazón, sientes tu corazón, entras más en el amor. Y, deja que las cosas sean como son sin condenar, juzgar o evaluar. Así habla la libertad de juicio. Y no siempre todo es bueno, malo, solo libertad de criterio, así que no hay más ni menos dualidad en ningún caso. Depende de lo lejos que hayas despertado en el corazón. No es exactamente que te despiertas y luego todo está bien. Por supuesto, ese también es un proceso por el que pasas y al principio es un poco así y luego más, 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 más. cuanto más te das cuenta de que todo es solo una ilusión y que la matriz está estructurada en bueno y malo, es decir, dual, más profundizas en tu corazón. Así es como lo describiría brevemente. Sí, entonces en el cuarto nivel también has fortalecido mucho tus habilidades empáticas. Esto significa que puedes empatizar muy bien con los demás y luego también percibir su perspectiva. Y luego también te das cuenta de que cada consideración de una situación de un problema es solo una cuestión de perspectiva. Y ahí es donde aprendes a abandonar este pensamiento dualista. Entonces, de repente, no solo siempre entiendes al héroe en una película, sino que también comienzas a entender al villano. Entonces puedes entender ambos, ambos lados, no solo Batman, sino también el Joker. entonces solo puedes entender a Batman actúa de esa manera y de esa manera y el Joker de esa manera y de esa manera. Ahí es cuando empiezas a entender. Ejemplo, Batman es el superhéroe o uno de los muchos superhéroes que se pueden ver en la televisión. es un hombre que siempre ayuda a la gente, lo que por supuesto es genial, pero al mismo tiempo o genial, por eso superhéroe y por la razón que ayuda a otras personas pero está del lado de la ley. ¿Y quién redacta la ley? Derecho profundo del estado y luego te das cuenta si Batman es un superhéroe pero en realidad está defendiendo el sistema manipulado que está diseñado para prolongar el despertar de la humanidad tanto como sea posible. Así que también ves las ventajas y desventajas de Batman y el Joker. El Guasón es un villano, no tiene ningún problema ahí, aunque una casa explote en algún lugar y uno u otro muera, pero por otro lado es un oponente del sistema. Diría que es un rebelde. Sí, en realidad es un rebelde y ahí es donde hay que hacer sacrificios. El final de la historia. Bueno, sí, y puedes entender ambos lados y al mismo tiempo entender que lo bueno y lo malo es realmente solo una cuestión de interpretación y solo tendrá lugar a nuestro nivel en la matriz. Así es, porque toda persona actúa siempre desde la perspectiva de lo constructivo. todos realmente quieren hacer una contribución para mejorar el mundo, porque no existe el mal genuino y profundo. En realidad, eso no existe, o lo realmente profundo, real, bueno, tampoco existe realmente. Todo el mundo es un sujeto y por lo tanto piensa subjetivamente, ya sea un científico, un político, un banquero, un superhéroe, un villano o lo que sea. Todas estas son solo designaciones para dividir en bueno y malo. Al final, todos actúan desde su perspectiva para el bien o para la construcción. Y eso es exactamente lo que ves en el cuarto nivel del despertar, te elevas por encima de la dualidad. Se reconoce que la dualidad representa simplemente una perspectiva o una clasificación, es lo que es bueno para uno mismo y lo que es malo para uno mismo. Pero todos deciden eso subjetivamente. No existe una consideración objetiva o clasificación de buenos y malos. Siempre es subjetivo. qué puedes hacer para ir en esa dirección. Todos tenemos chakras y sí, tampoco debes olvidar esta parte de la matriz. Pero los tenemos y siguen siendo una conexión con el verdadero yo y con el lugar donde realmente queremos estar. Y por eso también hay que tenerlos en cuenta para trabajar con ellos. puede ignorarlos, pero no hacen mucho, porque todo lo que ha experimentado y un trauma o no, tiene idea de que eso también está almacenado en todas partes y en sus chakras y sistema de energía y cuerpos de energía y es por eso que es importante incluso un poco para limpiar y luego también tener la oportunidad de abrir el corazón y salir de la dualidad. Si dejas la dualidad o ves a través de la dualidad, entonces los chakras se abren solos, casi diría, o también puedes acelerarlos a través del trabajo de los chakras. Esta realización de salir de la dualidad o en esa dirección. Sí, en realidad puedes hablar de eso durante horas, pero solo queremos hablarte de las etapas y es por eso que llegamos a la etapa número 5. Sí, bastante genial también. Ya he visto que esto funciona y que será así en algún momento, pero que yo sepa, nadie ha llegado a la etapa número 5. ninguno que yo sepa. He visto un sueño una vez o en un estado hipnagógico y no queremos mantenerte en suspenso por más tiempo. Es decir, la etapa número 5. El devenir lúcido en la vida cotidiana. Eso es una locura. Y eso es difícil de lograr. Sí, no es tan fácil porque al comprometerse con los sueños y las realidades alternativas y también al entrar en el estado de lucidez allí, eso significa que dentro de un sueño, mientras estás soñando, te das cuenta de que estás soñando. Y eso se llama lucidez o claridad en el sueño. Todo el sueño pasa repentinamente de un vago sueño turbio a un sueño cristalino que es tan claro como la realidad cotidiana con continuidad, con todos los adornos. Y tan pronto como lo has logrado y lo estás logrando cada vez más, en algún momento comienzas a cuestionar la realidad cotidiana. Completamente automático, no queda nada más. No puedes evitarlo. En algún momento, cuando has estado más lúcido en los sueños, empiezas a pensar ¿qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana es en realidad solo una realidad alternativa. Al igual que las realidades alternativas donde he estado en mis sueños. Entonces, si la vida cotidiana es solo una realidad alternativa entre muchas, ¿puedes también volverte lúcido allí? Bueno, ¿qué quieres decir? Lo vi una o dos veces recientemente. Y si en algún momento logras volverte lúcido en la vida cotidiana, entonces tienes la oportunidad de despertar en tu verdadera realidad y entonces puedes estar en cualquier parte. ¿Has estado soñando con eso últimamente? Allí mismo ya estábamos lúcidos en la vida cotidiana y en la realidad. Entonces, la lucidez en la vida cotidiana significa que realmente vuelves a tus sentidos en la vida cotidiana. se vuelve claro en la vida cotidiana y luego también reconoces que la vida cotidiana también es un sueño o otro o la realidad alternativa en la que uno acaba de moverse todos los días. y he soñado y he soñado varias veces que Jonathan ya ha alcanzado esta meta en la realidad específica. o el Jonathan es correcto. También vi a Jonathan una vez. Sí, estaba lúcido exactamente y la lucidez en la vida cotidiana por supuesto no es tan fácil de lograr porque reconocer el sueño o la vida como un sueño es un poco chocante porque entonces piensas ¿cómo es mi vida entera como un sueño? Y porque todo es tan físico. Sí, todo es tan físico y todo es tan sólido aquí. En un sueño a veces no es así y se supone que es un sueño, ¿no? Que la realidad cotidiana sea un sueño o no. No es una cuestión de cuán estable parece todo o cuán sólido, es solo una cuestión de perspectiva e interpretación y programación del soñador cotidiano. Lo diré. Sí, y tan pronto como reconozcas este espacio cotidiano aquí, el espacio cotidiano, sueño, aquí como un sueño, puedes dejarlo y entonces todas las demás realidades alternativas están abiertas para ti, a las que luego puedes cambiar. Tal vez quieras estar en una realidad en la que seas más saludable o en una realidad en la que seas más feliz o estar en una realidad en la que eres mucho más talentoso y creativo. ¿Tengo un buen ejemplo? Sí, la holocubierta. Entonces, de repente puedes, prácticamente reconoces que estás en la holocubierta y luego simplemente eliges o, ya no tengo ganas de hacer este programa, luego eliges un nuevo programa. Programa. El entorno se adapta y estás en una realidad alternativa. Eso lo explica bastante bien, creo. Sí, la holocubierta es un buen ejemplo. Entonces, si eres lúcido en la vida cotidiana, sabrás dónde está la computadora y dónde puedes programarla para percibir algo diferente a lo que percibes todos los días. Porque esto no es otra cosa, un programa. Un programa entre muchos, como en la televisión. tienes programa 12.345, 100.200.000 y así es con las realidades alternativas. Todo programa de televisión es una realidad. Pero no te imagines que estar tan helado con volverse lúcido en la vida cotidiana. Bueno, cuando vi eso, no me veía mal. Así que volverse lúcido en la vida cotidiana, así es realmente. ¡Guau! Es impactante fue un poco impactante. Así que no es como deslizarse por la montaña rusa. Bueno, eso es bastante impactante. Puedes ponerte bastante ansioso, porque entonces reconoces toda tu realidad como un sueño y luego también te das cuenta de que tienes que dejar ir esta realidad. Y que solo eres un avatar o un robot. Sí, exactamente ese es solo un avatar dentro de esta realidad. Es casi como si estuvieras jugando una computadora, digamos algún tipo de juego de computadora y mueves al personaje allí sobre un bosque y un prado y en algún momento estás en el juego, eres el personaje del juego y en algún momento reconoces días en el juego, semanas, meses, años después, maldita sea, mierda, ese no soy lo haré, me controlo desde afuera todo el tiempo. puedes compararlo más o menos con cómo existe el conocimiento o el autoconocimiento, es decir, que reconoces que la vida cotidiana es un sueño entre muchos, muchos otros sueños que todavía existen como alternativas. Sí, tan pronto como te vuelves lúcido, viene el siguiente paso, el siguiente paso, importante, el paso número 6 etapa 6 del despertar y luego tenemos que despertar del otro lado, el despertar del otro lado, del lado izquierdo. Tenemos un yo izquierdo y un yo derecho, consulte el vídeo del yo digital y el yo analógico. Tal vez eche un vistazo a eso nuevamente, porque lo explicamos con relativa precisión allí. Al final del vídeo te lo mostraremos. Exactamente, en realidad estamos formados por estos dos yoes y después de la lucidez en la vida cotidiana viene el despertar del lado izquierdo. Da un poco más de miedo allí que aquí, pero es importante. Sin embargo, sí, es solo la transición lo que da miedo. Sí, solo del ego. Sí, eso está un poco camuflado. Pero lo notas más en la disociación que en el sentimiento. En la sexta etapa del despertar, el despertar se entiende literalmente eso significa que en realidad te despiertas al otro lado de la realidad, te despiertas como un soñador, por así decirlo. Oh Dios, se me puso la piel de la llina. Eso es realmente. Ahí es donde te despierta. Así como te despiertas todas las mañanas aquí en la vida cotidiana, te despertarás allí. despierta, el que duerme y se despierta allí. Y hay dos posibilidades. O te despiertas allí en el otro lado de la realidad, debería decir, en el otro lado de la moneda te despiertas allí. También puede despertarse allí con más frecuencia, pero es posible que lo devuelvan de nuevo. En la realidad cotidiana normal y luego solo tengo la memoria, logré despertar del otro lado. Pero el sexto nivel de despertar requiere que todos puedan despertar y permanecer del otro lado. Eso quiere decir que aquí realmente se suelta todo y nada más, ya no es accesible, pero luego te quedas ahí, sí, en la verdadera realidad. Esa es la realidad real, lo real, sí, el yo real, por así decirlo. Ahí está, también, el yo que originalmente pretendía proyectar una parte de sí mismo en la realidad cotidiana con la que está familiarizado. Esa es la forma en que está. Y estar despierto allí también significa que estas grandes habilidades parapsicológicas, las habilidades PSI, que uno puede lograr de esta manera, también son posibles allí. Sí, puedes proyectarte donde quieras. Allí también puedes teletransportarte, o psicoquinesis, piroquinesis, viajes interdimensionales, simplemente así. Todo, incluso los viajes en el tiempo. Sí, entonces todo es posible, porque eres el soñador despierto que ha reconocido la vida cotidiana como un sueño. Y tú mismo sabes en un sueño lúcido lo que es posible. Y entonces muchas cosas son posibles. Sí. Sí. Y luego llegamos a la etapa número siete. Sí. Despertar en el capullo o prácticamente en el verdadero yo. Correcto. Despertar en el capullo. Esa es la perfección del despertar. Ahí es cuando te das cuenta de que en realidad estás en el caparazón de la matriz. Este es un caparazón a tu alrededor en el que todos los seres vivos han sido encapsulados. cada alma, cada alma, Y este caparazón de matriz, sí, siempre te sientas en él, desde la mañana hasta la noche. No importa en qué realidad te encuentres, siempre estás en ella. Sí, y ahí es donde puedes, sí, ahí es donde estás y puedes ver tu vida cotidiana actual, que estás percibiendo en este momento, el vídeo que estás viendo o el ambiente en tu habitación o donde estés, todo eso percibes dentro de este caparazón de matriz, es decir, en la pared interna. Entonces es un si cine 3 a 4D, por así decirlo, casi podrías decir que estás ahí. Solo hay un solo asiento, eso significa que solo tú estás sentado en él, así que cada uno por sí mismo. Y puedes detenerte en eso cuando miras a tu alrededor y luego puedes imaginar que todo lo que ves se percibe realmente dentro de este caparazón. Pero hablamos de eso con gran detalle en nuestro curso en línea fuera de Matrix. Sí, ¿quién quiere saber más al respecto? Este es un tema muy apasionante y complejo. Seguimos trabajando en el seminario online. muy ocupado, muy ocupado y, por supuesto, le informaremos cuando finalice el seminario en línea y luego, por supuesto, lo invitaremos a pasar y pensar si le gustaría participar en este seminario en línea o no. Se trata de la matriz, el caparazón de la matriz, todos estos temas que hemos discutido y que de alguna manera se relacionan con llegar a la matriz o salir de la matriz son temas en ella. Exactamente. Sí, entonces, creo que el vídeo se ha vuelto muy largo, me temo. Pero las siete etapas me parecieron bastante importantes y tú también las encontraste muy emocionantes. Hay mucho más que se podría decir al respecto. Pero no creo que lo haga. Estas fueron las siete etapas del despertar. Exacto. Y nos volveremos a ver la próxima vez. Sí, gracias por estar ahí. Comentarios muy bien. Y adiós. Adiós. Adiós.